A veces las apariencias engañan. Tenía edad de un estudiante de colegio cuando se convirtió en asesina. Vivió seis años huyendo. Cada guerra territorial terminaba en masacre. Cuando hablamos de narcos solemos pensar en gente como Pablo Escobar o El Chapo, hombres despiadados rodeados de una flota de soldados leales y agresivos. Pero, ¿y si te dijera que algunos de los narcos más peligrosos de Sudamérica son en realidad mujeres? Hablo de las mujeres que estuvieron al lado de los peligrosos varones de la droga en sus momentos más volátiles, las que dirigían divisiones enteras de tráfico de droga y las que eran lo suficientemente despiadadas como para derrocar y dirigir los propios cárteles. Si te sorprende, es justo. Al fin y al cabo son los hombres quienes suelen asociarse con la guerra. Zaina Salvi dijo de las mujeres, como la vida, la paz empieza con las mujeres. Somos las primeras en forjar líneas de alianza y colaborar por encima de las divisiones del conflicto. Pero, ¿qué ocurre cuando las mujeres toman las armas? Bienvenidos a un nuevo video. Echemos un vistazo a algunas de las mujeres narcos más peligrosas de la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. María Guadalupe López. Esta es la Catrina, o María Guadalupe López Esquivel. Ella lideró un notorio escuadrón de sicarios que dejaba un baño de sangre dondequiera que iban. María tuvo comienzos humildes. Era hija de un ranchero y una ama de casa. Creció en la ciudad de Tepalcatepec, pero sabía que no quería quedarse allí mucho tiempo. Odiaba la escuela y nunca quiso llevar una vida normal. En 2017 se escapó de casa y empezó a vivir con un miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación. María se había enamorado de Miguel Fernández, quien era un alto varón del narcotráfico. Pero María no se unió al cártel por amor a un hombre. Lo hizo por amor a la fama y al dinero. En pocos meses ascendió en el cártel y empezó a ganar mucho dinero. Y cuando lo hizo, empezó a mostrarlo también en las redes sociales. Al poco tiempo adoptó el nombre de la Catrina, un guiño a la famosa figura del festival del Día de los Muertos. Catrina pasó a formar parte de una banda de sicarios jóvenes y guapas mujeres soldados que utilizaban su belleza e inocente aspecto para atraer y matar a miembros de las bandas rivales. Pero como María quería seguir escalando posiciones, pronto se convirtió en la líder de su equipo. Luego se convirtió en la comandante de un escuadrón de asesinos a suelto. Ella y su escuadrón fueron responsables de varios asesinatos, extorsiones y secuestros. En octubre de 2017, la policía mexicana estaba ejecutando una orden en una casa cuando fueron emboscados por la Catrina. Fue una masacre. Después de matar 13 agentes y herir a muchos otros, el escuadrón incendió dos coches de policía. El mensaje era claro, querían la guerra con la policía, y la Catrina se sentía invencible. Pero los agentes oyeron su voz cuando daba órdenes de matar. Entonces supieron que ella era la responsable del ataque, y supieron que tenían que llegar hasta ella. El 10 de enero del 2020, la Guardia Nacional recibió una pista sobre la ubicación de la Catrina. No perdieron el tiempo. Los agentes rodearon el piso franco de la brigada y se produjo un violento tiroteo, excepto que esta vez fue el escuadrón el que llevó el golpe. Pero la Catrina había recibido un disparo en la yogular. La llevaron al helicóptero mientras todos sus hombres eran puestos de rodillas y esposada. Pero María López, de 21 años, murió dentro del helicóptero tras perder mucha sangre. Lo fácil que viene, fácil se va. Número 2. Sandra Ávila Beltrán. Esta es Sandra Ávila Beltrán. Llevaba una vida repleta de delitos y relaciones trágicas, y todo culminó con un gran movimiento que la hundió. Sandra no tuvo realmente la oportunidad de tener una vida normal. Prácticamente nació en el cártel de Sinaloa. La familia de su madre eran conocidos contrabandistas de heroína. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, era hermano del líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Sandra creció en los años 60, viendo cómo hombres de sangre fría hacían transacciones y duran negociaciones, y recurrían a la violencia cuando las palabras no eran lo bastante convincentes. Este era el lenguaje que conocía desde muy pequeña. A los 13 años, ya era la caquera oficial de su padre, y a la misma edad, fue testigo de un tiroteo masivo. Sandra llegó a estudiar periodismo en una prestigiosa universidad, pero sus compañeros la recuerdan como una persona muy retraída, siempre suspicaz. Sin embargo, esta era solo su imagen en la escuela. A los 21 años, Sandra empezó a salir con Armando Carrillo Fuentes, el jefe del cártel de Juárez. Por la misma época se convirtió en una figura destacada del cártel de Sinaloa, supervisando los envíos de sustancias ilegales a Estados Unidos. Su relación con Fuentes no duró mucho, pero tendría muchas más, y sus dos matrimonios serían más tácticos que románticos. Pero sus maridos eran exmandos policiales convertidos en traficantes. Estos hombres conocían los entresijos del mundo policial mexicano, y su perpicacia le ayudó a esquivar la ley y a convertirse en una gran figura del contrabando de sustancias. Irónicamente, sus dos maridos murieron apuñalados por sicarios. Otro de sus supuestos amantes fue el mismísimo Chapo. Nadie sabe hasta qué punto era romántica su relación, pero lo que es seguro es que una vez estuvieron muy unidos, y Sandra fue jefa de relaciones públicas del cártel de Sinaloa. Entonces Sandra tuvo otro tumultuoso romance, Juan Diego Espinosa Ramírez, también llamado El Tigre. El Tigre tenía fuertes conexiones con el cártel del norte del Valle en Colombia. Esta era justo la puerta abierta que ella necesitaba. A través de Sandra, los cárteles colombianos y mexicanos estaban ahora unidos, y ella estaba haciendo más dinero para Sinaloa que nunca. En 2001, los Estados Unidos incautaron un barco atunero, que transportaba 9 toneladas de nieve blanca. Imagina cuántas más entraron al país antes de que la DEA finalmente los atraparan. Después de este incidente, Sandra recibió el apodo de la Reina del Pacífico. También consiguió que cientos de agentes la siguieran, trabajando duro para detenerla y acabar con el cártel de Sinaloa. Finalmente, en 2007 fue detenida. Cuando el agente le preguntó a qué se dedicaba, ella respondió que a la ropa. Aunque fue condenada y enviada a prisión de por vida, se mantuvo firme en que no debía estar allí. Entonces se quejó de los insectos que había en su celda y consiguió comida en condiciones óptimas, alcohol y cigarrillos a su gusto. Cuando se le negó comida preparada en un restaurante, alegó que se le estaban violando sus derechos básicos. En 2015, fue puesta en libertad y ahora vive en Guadalajara. 3. Jocelyn Alejandra Niño Ella es Jocelyn Alejandra Niño. Fue una joven asesina del cártel con una historia espeluznante. La vida de Jocelyn comenzó como la de muchos otros. Nació en los años 90 en el seno de una familia relativamente pobre de Tamaulipas, en el noreste de México. No está claro si su familia tiene vínculos con los cárteles locales o si su situación económica la empujó hacia el lado ilegal del trabajo. Pero desde muy joven, Jocelyn se convirtió en un miembro activo del cártel del Golfo. De hecho, estaba en la escuela secundaria cuando se convirtió en una asesina para ellos. Fue entonces que se ganó el apodo de la flaca. Como se puede ver, era una persona bastante pequeña comparada con la enorme arma de fuego que empuñaba. Pero en la tradición mexicana, la flaca también es una santa esquelética. Nuestra señora de la santa muerte, que a veces se representaba en obras de arte para la popular fiesta del Día de los Difuntos. Puede que pienses que ser una asesina a los 18 años suena muy mal, pero no tiene nada de guay. En primer lugar, la flaca acabó con muchas vidas siguiendo las instrucciones de sus jefes, aún más despiadados. En segundo lugar, la vida en el cártel no es tan gloriosa. No se sabe exactamente cómo la flaca escaló posiciones y llegó asesina tan pronto. Pero la mayoría de las chicas como ella, jóvenes y menudas de orígenes empobrecidos, empezaron siendo vigías de la banda o incluso trabajadoras ilegales de la calle. Son tratadas y maltratadas de todas las formas inimaginables antes de ganar algo de autoridad. E incluso entonces no todo es fama y dinero. Todo esto quedó demasiado claro en enero del 2015. El 5 de enero de ese año, alguien filtró esa foto de la flaca A Valor por Tamaulipas, una página de periodismo ciudadano creada específicamente para filtraciones del crimen organizado. La foto rápidamente llegó a Facebook y Twitter. La gente quedó fascinada con esa pequeña joven con una simpática sonrisa. Contrastaba bastante con su chaleco antibalas y su gran arma de fuego. La foto de la flaca era una ventana a la trágica realidad de los cárteles mexicanos. La foto obtuvo miles de me gusta en línea, pero este fue el principio del fin para Jocelyn. Era miembro de la pandilla Los Ciclones liderada por Ángel Eduardo Prado Rodríguez, también conocido como El Ciclón 7. En el momento en el que estaban en guerra con otro cártel, el cártel de los metros, filtraron las fotos de los ciclones. Los miembros de los metros debilitaron el cártel y expusieron a estas personas, haciendo los blancos fáciles para la policía y las pandillas rivales. Y la flaca era de hecho un blanco muy fácil. El Ciclón 7 la envió a luchar contra los metros de Río Bravo, que era el territorio de este cártel. Todos los días había una sentencia de muerte para ella, y finalmente conoció un final verdaderamente espantoso. El 13 de abril de 2015, los policías descubrieron su cuerpo desmembrado dentro de un congelador en un estacionamiento. Durante todo el día, los oficiales siguieron encontrando más piezas de su cuerpo esparcidas por toda la ciudad. Algunas estaban dentro de bolsas de plástico. La flaca solo fue identificada gracias a su tatuaje distintivo que había escrito en su brazo. Este era el apellido de su familia, pero también significaba niña. Es una triste ironía que esto fuera lo que quedó de ella. Realmente, era una niña cuando murió, en algún momento entre su adolescencia y principios de los 20. Para hacer las cosas aún más trágicas, la autopsia confirmó que ella también había sido torturada cuando los metros intentaban obtener información sobre los otros miembros de los ciclones. La flaca fue asesinada junto con otra mujer y un hombre en un acto espantoso. Al final, los metros tomaron fotografías de sus cuerpos desmembrados y las publicaron en las redes sociales con el caption. Esto les pasará a todos los sucios que apoyan a los ciclones. Sigan enviando a estos malditos. La violencia solo lleva a la violencia, y los cárteles mexicanos de la droga no son un lugar pacífico. Número 4. Melisa Calderón. Esta es Melisa Margarita Calderón Ojeda, alias La China. Ella era comandante de un cártel del ejército que era muy violenta. Sorprendió a sus soldados, sus colegas masculinos y sus novios. A veces las apariencias engañan. Melisa Ojeda nació el 12 de agosto de 1984 en México. Cuando tenía 20 años de edad, ya había decidido su destino. Iba a ser líder de un cártel, e iba a hacer lo que fuera necesario para llegar allí. Melisa se unió a la escena en el cártel de Sinaloa en 2005. Más precisamente, el cártel Damasco a subdivisión de Sinaloa. Era despiadada y ambiciosa, y no le importaba que la mayoría de los delincuentes que la rodeaban fueran hombres. Podía ser igual de agresiva, y cuando era útil, también usaba su encanto femenino como una forma de subir de rango. Para el 2008, la China era comandante de la unidad armada, y mientras ella era comandante, la tasa de criminalidad en el área aumentó varias veces. Melisa tenía una sed de sangre que era implacable, e incluso para los criminales más violentos de su pandilla. Ella mataba policías, secuestraba gente para extorsionarlos y desmembran enemigos de bandas rivales. Imagina que la China y su unidad fueron responsables de al menos 178 muertes. Cada vez que sus hombres tuvieran una misión exitosa, liderando cuerpos detrás de eso, ella los recompensaría con grandes bolsas de polvo blanco. Pero en 2014 las cosas se empeoraron cuando el líder del cártel de Damasco, el Grande, mató al novio de Melisa, Eric. Este golpe fue un mensaje para Melisa. Su tiempo como comandante del ejército había terminado. Esta era la ducha fría que necesitaba. Tal vez pensó que sería mejor tirar su arma y regresar a casa, pero la violencia es el único lenguaje que los miembros del cártel entiende. Ahora Melisa estaba segura de que quería sangre por sangre. Así que reunió a 300 soldados del cártel a su lado y comenzó un nuevo cártel, las fuerzas junto con su flamante novio, Héctor Pedro Camareno Gómez. Se hacía llamar el chino, esto para ir de la mano con la china. Incluso el chino encontraría a su novia demasiado violenta. Imagínase si la china fuera un comandante violento sanguinario en tiempos de guerra pacífica como era ella, después de una guerra librada contra un músculo, cada guerra territorial resultaría en una masacre. Y como la policía ahora la seguía, seguiría moviéndose de ciudad en ciudad. Un día, ella envió a uno de sus sicarios a buscar un auto nuevo. Él arregló que un par de vendedores le entregaran el auto a Melisa y cuando lo hicieron, ella los mató solo para evitar pagar el auto. El sicario sorprendió y amenazó a la china con ir a la policía. Fue entonces cuando ella le cortó los antebrazos, le disparó en la cabeza y lo enterró en su fosa común habitual. El chino vio esto y no pudo soportar más su violencia. Imagínese ser demasiado violento para un cártel. El chino huyó y corrió directamente a la policía. Solo ellos podían brindarle protección contra la china y su cártel sangriento. Y como quería seguir con vida, también avisó a la policía sobre la ubicación de Melisa. El 20 de septiembre del 2015, la china fue arrestada en el aeropuerto internacional de Cabo San Lucas. Ella solo estaba tratando de huir del estado. Pasará el resto de su vida en prisión. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.